Queridos amigos, en esta jornada donde las maquinarias del gobierno municipal, de las autoridades, llega a los barrios, nos encontramos en el barrio Coapehuay. Es así de que vamos a conversar con el concejal Michael Negrete, llegando a nuevos barrios. Claro que sí, hay mucha necesidad justamente en nuestra villa, primero de mayo, son 107 barrios iniciales, no sabemos cuántos más ahí todavía estamos, justamente en un saneamiento, viendo todas las necesidades de todos los barrios y cada vez vemos justamente que hay falencias. Nosotros también como gobierno municipal a veces tenemos el tema de falencias en equipamiento, pero ya vamos a ir de a poco, justamente en menos de cuatro meses estamos ya pintando sonrisas y estamos dando alegrías a nuestros vecinos. Nos quedan 56 meses de trabajo y eso es lo que le pido a nuestros presidentes de barrio, que siempre están de la mano trabajando con nosotros, que a veces nos entiendan, sean comprensivos, pero sobre todo sean tolerantes y sigamos mirando hacia adelante. Que de repente si hay algunos conflictos dentro de sus asociaciones, dentro de sus barrios, siempre es bueno agarrar, hablar y siempre que prime el interés común, que no prime el interés personal. Hoy nosotros como gobierno municipal estamos trabajando en coordinación, todos los concejales, por todos nuestros barrios, más de 1500 barrios, hay mucha necesidad. Cinco años para reconstruir va a ser un trabajo titánico, pero lo estamos asumiendo, lo estamos asumiendo con valentía, lo estamos asumiendo también de manera muy responsable. Y así es que vamos a trabajar, Dios a bendecir la villa y vamos a seguir nosotros con el chaleco de obrero. No importa el día, no importa la hora, vamos a estar trabajando con nuestro pueblo. Mi nombre es René Arriega, soy presidente del barrio Coapeguay. Donde estamos parados en este momento es mi barrio, es la frontera entre el barrio San Silvestre y de aquí para allá, el barrio Coapeguay. En primer lugar quiero agradecer a las autoridades que se han dado cita, quizás yo digo históricamente, raros son las autoridades que se preocupan de su vecino. En este momento quiero agradecer de manera personal y a nombre de mi directorio y de mi barrio al concejal y aquí al compañero Mateo, que hemos estado coordinando permanentemente para que nuestra calle sea arreglada. En este momento le tenemos aquí las tres máquinas, que es un agradecimiento total de mi persona, de mi directorio y de la población entera, que esta ayuda que nos ha llegado es sumamente importante para nosotros. Entonces, tenemos muchas necesidades, no solamente esto. Tenemos necesidad de derecho propietario que este barrio, los tres barrios que estamos unidos en este momento, hemos sufrido permanentemente atropello de los diferentes supuestos propietarios, que en su momento aquí la tarea principal tendríamos que darle a las autoridades competentes, que gracias a ellos que nos han aperturado ya una audiencia pública, que estos diitas nos van a llamar para que podamos exponer nuestro problema, para que ellos puedan entender y darnos solución a estos problemas que venimos arrastrando durante más de 15 años. Entonces, muchísimas gracias a todos los vecinos, a las autoridades presentes, como decía el honorable, bueno, creo que a veces nosotros los molestamos hasta los domingos, de repente un domingo familiar, pero ellos siempre están contestando. Creo que esa clase de autoridades que necesitamos aquí en el barrio, creo que ellos mismos se están garantizando para posterior, para que cuando ellos terminen su gestión vuelvan a acordarse de ellos, si ellos fueron tan buenos con nosotros, ¿por qué no apoyarlos nuevamente? Creo que esa es una garantía que ellos mismos se están dando, compañeros. Muchísimas gracias. Seguimos trabajando en los barrios, acá tenemos ahorita maquinaria, como el concejal le decía, son maquinaria del gobierno municipal, pero también hay privadas, hay empresarios privados que están apoyando la gestión del alcalde, hay de la mano de los concejales, el concejal Denny Guzmán, el concejal Michael y mi persona que está en los barrios permanentemente con los vecinos, reunidos con ellos, recogiendo sus inquietudes, sus preocupaciones, sus necesidades y haciéndole conocer a ellos, ¿no?, para que se hagan las gestiones. Y hoy nos encontramos en el barrio Copehuay, la cual tengo el gusto de volver otra vez al barrio, a coordinar con su presidente, porque este barrio, bueno, en realidad los tres barrios, San Silvestre, Copehuay, 12 de octubre, los conozco muy bien desde su creación, desde su fundación, cómo se iniciaron. Bueno, tengo varios vecinos aquí desde un inicio que nos conocemos y bueno, ayudando a los presidentes. Hacer las gestiones junto con las autoridades me alegra realmente, me alegra ver a las autoridades en los barrios con los vecinos. Gabino Aguilar, presidente del barrio, señor de los Milagros V229, también presente aquí en los barrios Colindante V233, acompañando a los presidentes de esta UB, entonces estamos trabajando también en beneficio de sus vecinos y de todos los de la Villa Primera de Mayo. Presidente, las necesidades que ustedes requieran, hay que hacerles la solicitud mediante las cartitas al gobierno municipal. El gobierno municipal les va a traer a través de sus autoridades la respectiva maquinaria, las necesidades que necesiten todos los presidentes de los barrios del Distrito 7.